Hola chicos, hoy vengo a recomendar un libro, es este y se llama Mi loca familia, pues de eso os quiero hablar un poco sobre él. Lo protagoniza Mati, que es una niña de 9 años con una familia bastante grande, como pone el título. Su familia está formada por 4 hermanos y por sus dos padres. Y bueno, en el colegio, trata de que en el colegio, Mati y sus compañeros estaban dando el tema de las plantas, estaban plantando y todo eso. Entonces, pues como sus padres no tienen mucho dinero, porque su papá no tiene trabajo, es artista y vende algunos cuadros y todo eso, pero no tienen mucho dinero en general. Pues tiene la genial idea de, pues, plantar verduras para ganar un poco de dinero y aparte de que su madre no gaste tanto en lo que es comida. Y ya no voy a contar más, porque si no lo voy a chivar todo. Bueno, a mí el libro me ha dejado súper enganchada, me lo he acabado súper rápido y a mí me ha encantado, o sea, mejor imposible. Ojalá poder comprarme otro de la colección, porque, bueno, son 3. Ojalá poder comprarme otro, porque tengo unas ganas de verme otro así. Me ha encantado mucho, a mí me ha dejado súper enganchada. Y bueno, espero que vosotros también lo podáis leer algún día. ¡Adiós!